Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz o poder de las comunidades. Nosotros no estamos aquí, en situación de seguimiento ni de examinación, nosotros vinimos a informar y a denunciar. Y hemos llamado a la reflexión de los Estados miembros, de la gravedad que significa que otro Estado miembro de esta organización arremeta, intervenga y pretenda derrocar a un gobierno que es expresión de la voluntad popular. Eso es muy grave, es muy grave. Al representante de los Estados Unidos me dio absoluta razón de todo lo que yo dije, absoluta razón. La arrogancia histórica de pretender gobernar sobre nuestras naciones. Eso no es retórica, eso es una realidad. Se han erigido no solamente en el policía del continente y el hemisferio, sino también del mundo. Y a veces los países de este planeta desearíamos que Estados Unidos tenga un espejo tan grande como Júpiter para verse a sí mismo antes de hablar sobre los demás. Porque una característica del ejercicio político del poder de los Estados Unidos es justamente el doble estándar. Aquí hay un informe, el último informe, sobre el examen periódico universal. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha revelado en su último informe cientos de violaciones a los derechos humanos en Rayita, incluyendo la brutalidad policial y la discriminación racista contra minorías e inmigrantes. En muchos ámbitos, incluida la seguridad nacional, el sistema penal, los derechos socioeconómicos y la política migratoria presentan un historial pésimo en comparación con otras democracias liberales. Entre sus 348 recomendaciones, este Consejo pide a la capital de ese país que ponga fin a la detención de niños y familias inmigrantes. Y que habrá pesquisas a partir de los datos conocidos sobre las torturas practicadas por la Agencia Central de Inteligencia. Ya ustedes saben a qué país me refiero. Más de 48 millones de estadounidenses viven bajo la línea federal de la pobreza. Las minorías experimentan mayores niveles de pobreza y hambre que la población general blanca. Un 22.4% de hogares latinos y un 26.1% de hogares afroamericanos sufren de inseguridad alimentaria. El 34%, óigase bien, el 34% de los niños nacidos, poblaciones vulnerables, en los Estados Unidos son de padres indocumentados. La mitad de los trabajadores campesinos son indocumentados. La inseguridad alimenticia tiende a ser particularmente alta entre las comunidades rurales de inmigrantes indocumentados. Los Estados Unidos tienen el mayor número de personas privadas de libertad del planeta. Y de esas, en su mayoría, afrodescendientes y latinas. Nuevamente, minorías. Los privados de libertad en las cárceles federales han aumentado más del 750% en los últimos 35 años. Quiero decir con esto que si vamos a hablar de democracia, que si vamos a hablar de derechos humanos, tenemos que hacerlo sin doble estándar, con sinceridad. Y simplemente asumir su posición imperial y decir, eso no nos importa a nosotros. El pueblo de los Estados Unidos no le importa a su sistema político. Bien lo decía un trabajo de la Universidad de Princeton y del Northwestern, donde decía, son las grandes corporaciones quienes dirigen las políticas públicas y no las demandas y necesidades legítimas del pueblo de los Estados Unidos. Radio TV digital mágica. La voz poder de las comunidades. En nombre del sistema matriz del Valle. Radio TV digital mágica. Radio TV. Radio TV digital mágica. Radio TV digital mágica. Gracias por ver el video.